Hace meses elegimos las escaleras en vez de los ascensores, la bicicleta en vez del auto y la meditación en vez de tanta conexión. Y hoy nos premian por eso. ¡Increíble! En Caja Los Andes nos unimos con Betterfly, una plataforma de beneficios que premia los hábitos saludables con el único seguro de vida sin costo para ti, cuyo monto base crece a medida que mejoras tu bienestar. Porque pequeños cambios traen grandes beneficios. Si eres Caja Los Andes, descarga Betterfly.